Me ayudó a comprar las cosas para el almuerzo y la fiesta. Y toda mi familia que está aquí, mis tíos, mis hermanos, mi papá, mis tías, mi abuela, y mi esposa. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No, que abre, que abre, que abre! ¡No, que abre la novia! Estaba emocionado. ¡Deja de tu cabeza! ¡No, que tome más, que tome más! ¡Ah, ese porque yo tomé! ¿Qué me pasó? ¡Muchísimas gracias por tenerme aquí estos días y estar tratándome como parte de la familia. ¡Muchísimas gracias por tenerme aquí! ¡Ya es parte de la familia! ¡Sí, sí! ¡Cortan! ¡Muchísimas gracias por tenerme!